Don't fire I'm human y tu micrófono pendeja Ay pendeja, te estoy y hable y hable y hable Ay, ¿cuándo? Sí, te dije perra, así es, aquí todo Voy a orinar Es que va tan lenta la reparada Acá está atrás, acá está atrás Ahí viene, es Mayer Está viéndome por la ventana Ya lo vi ¿Te está viendo o no? Ahí viene, ahí viene, ahí viene Dio que me metí a lo ¿Le vas a hacer de frente? ¿Cuál lo que? ¿Cuál lo que? ¡Ah! ¿Qué chida? ¿Qué chido? ¿Cómo le hizo esto? ¿Qué chido? Ya sé ¿Qué chido?